todas, las vuelvo a saludar, ve por estos tenis, córrele que recién comenzamos, vamos a calentar, desde el comienzo te pido que me des top, siempre abrimos para activar todos los laterales y los internos, perfecto, en control ya lo sabes, hacia atrás, rodillas suaves, estoy para darte instrucciones, no solamente para verme bien en cámara, dale, perfecto, abrimos aquí, me vas a abrir y alterna, aquí me los marcas, para toda la quequella, toda aquella que no tenga banco, me los marcas aquí, perfecto, suave, me tocas el banco, vamos a abrir, se los voy a mostrar y luego me vas a agregar tiempo, vamos a ir uno y uno, al centro y abre, cámbiame de pierna y me abre, entrando en calor, puro centro, no me dejes de respirar el día de hoy, me aprietas ese vientre, que tú puedes, te quedas, inhalas, inhalas, porque preparas suave y en control, vamos a ir laterales, adelante en calor, usan esos brazos, rodillas al centro alternando, rodillas al centro alternando, rodillas al centro alternando, eso, rodillas al centro una y una, rodillas al centro una y una, rodillas al centro alternando, perfecto, vamos a ir por él, perfecto, comienza el nivel uno, super, nuevamente alternando, rodillas al centro, ahora sí, ahora sí, me aprietas más el vientre, me elevas más la rodilla, como ya lo sabes, vamos laterales, subes, ya lo sabes, inhalas aquí, última, jumping jack, jumping jack, me abres, me las marcas, o me las saltas, aquí, vamos, unas más, última, rodillas alternando, laterales, laterales, vamos, vamos, poleves, jumping jack, vamos, vamos a ir a la patada, vamos, tres, dos, una, patada, movimientos de esta semana, ya lo sabes, me agrega brazos, dos, dos, rodillas, alternando, lateral, lateral, las eles, cal jumping jacks, aquí, patadas, los, un aire, ponemos una rapa, unos, los, 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 las manos, los, 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 los. Perfecto, te acercas, me tocas banco, agacha y toca banco, eso, unas más. Me tocas banco, pierna hacia atrás, caderas fuertes, laterales, vamos. Tocaba banco, hacia atrás, vamos a ir por estrellas, listas, último aquí, baja a subir y baja. Tocaba banco, perfecto, comenzando a sudar, camelo todo, vamos. Regresas hacia atrás y tocas, lateral, vamos. Tocaba banco, tocas hacia atrás, aquí. Vamos. Estrellas, aquí me subes. Perfecto. Agregaremos martillo. Te la muestro. Me aprietas bien, tres, sale. Última. Suave, me subes. Martillo. Aprieta. Cámblame de pierna. Perfecto. Estrellas, aquí. Vamos. Vamos, tú puedes. Con toque hacia atrás. Aquí. Vamos. Vamos a tocar lateral. Y vamos a llegar escaladores. Aquí. Vamos. Vamos. Tres, dos, una. Me subes. Recuerda que la que no puedas saltar, tocas y alternas. Las demás, escaladores. Vamos. Y mira. Sudando. Vamos. Vamos, que tú puedes. Tu brazo. Dos. Vamos. Suave, me marcas aquí Perfecto Recupera esa toma de agua Vamos Perfecto Tu puedes Te la muestro Rodilla, rodilla, rodilla Y me regresas Ya la sabes Vamos por esas tres rodillas Comienza aquí Vamos Eso Se sigue alternando Perfecto Nuevamente Tres en esta Me subes Me subes Y me cambias Rodilla arriba Me alterna Eso Vamos a ir hacia atrás Con patadas Y me abro Me extiende para el glúteo Me abre para la espalda Tres rodillas Tres rodillas Listas Aquí Me alterna Me alterna Me alterna Eso Sencillas Sencillas hermano Vamos sudando perfecto me elevas aquí y abres vamos abre y elea se queda finales que vamos a agregar escaladores me los marcas o me los saltas te acortas con banco me agregas brazos tu puedes vamos vamos a ir por jumping jack me las marcas o me las saltas vamos tres dos última aquí vamos solta te rodillas y me alterna elevas 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 y me cambias aprieta viento para subir eso sentí el terreno aprieta me vas a ir lateral aquí y elea y elea y elea vamos a ir por escaladores aquí me agregas brazos me agregas brazos jumpy jacks jumpy jacks jumpy jacks salta la cuerda despega y salta vamos descanse y marca aquí vamos a subir de nivel agarra mancuernas que así lo gusta si no no pasa nada evite tengo palo por ese palo te estoy esperando y nada suave vamos a subir y abajo aquí aquí le vamos a agregar un poco tú puedes ahora que pueda más sabes lo que viene el salto aquí vamos salta y sube vamos púsame los brazos sube vamos tres te vas a quedar abierta última vamos 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 hacia atrás listas marcados tronco recto púsame la cadera mira vámonos a un cepo te vas a quedar y vamos a hacer maniposa te la muestro abres abres y cierras vamos puedes más más abajo tronco recto y entre y entre firme perfecto vamos abro como maniposa tres uno me sube me marca me marca y nada desde el principio me sube y me abres vamos las demás me salta tú puedes te quedas abierta usa cabera te quedas y me abres puedes más ya lo sabes dos le vamos le vamos a agregar inhalas te quedas subes un pie no más te quedas aquí bajito oh my god mira vas a subir tranquilo pie completo o pura punta la decisión es tuya vámonos eso oh my god me la agarras le agregas puño vámonos eso te quedas en esta vámonos vámonos eso cámbiame de pierna tú puedes vámonos tres dos una suave marca hasta aquí inhalas y echadas nivel cinco bajas aquí bien control baja a subir tú puedes sube aquí está bien tres eso te quedas puro puño tira puño arriba arriba tú puedes puño al centro vámonos tú puedes un control en una pierna vamos en una pierna cámbiame de pierna puño 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 al centro puño arriba suave bajas te anclas puño arriba te quedas te quedas no 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 tienes nada si no pasa nada mira lo mismo que la máquina abre aquí tú puedes puño puños arriba pierna arriba vamos aprieta vientre eso vamos vamos tres dos una me cambias tú puedes vamos perfecto perfecto vamos tres dos una nuevamente me sube aprieta vientre aprieta vientre vamos vamos tú puedes última arriba en el banco subes y alterna aprieta vientre en esta pierna al aire al aire aprieta me cambias vamos aquí vaya aprieta si no hace no funciona vámonos tres dos una suave te acomodas manos hacia arriba vamos por puentes aprieta glúteo y en control bajas y subes aprieta al subir termina con todo tú puedes vamos aprieta puños arriba puro puente sube aprieta 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 perfecto alterna brazos quiero esos pompis bien adoloridos el día de mañana trabaja hoy adolorida mañana juntas eso eso tres una suave ya que estás aquí vamos a hacer brazos aprietas y extiendes aprieta y extiendes vámonos aprieta vientre muy bien vamos cansa hombros y ya en el piso mariposa quitemos rollitos y pies lácidas perfecto perfecto alterna vamos vamos multa tres dos una suave subes aquí inhalas exhalas vamos tú puedes ya es sin peso es más fácil me subes aquí y acento subes y acento a un lado y al otro hacia el centro fácil y en control hacia atrás saca me subes ya los glúteos están bien activos me los usas tú puedes subes 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 me lo cambia y subes aprieta y subes siente las dos vamos tú puedes subes tres dos una ya acabaste inhala aquí poco impacto el día de hoy super efectivo suave toca deja que baje el ritmo cardíaco las quiero super doloridas así es que siempre da lo mejor de ti marzo salpete perfecto ritmo cardíaco bajando suave inhala 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 vas a bajar deja caer el torso suave cadera hacia atrás descansa rico vamos un poco más suave dobla rodillas suave me alcas me redondeas y me subes tobillo me lo anclas cadera hacia atrás y extiendes tres dos uno me cambias y me extiendes tres dos uno regresas en control me extiendes abres y me extiendes si aprietas bien desmás hacia atrás inhalas y me extiendes dos uno dos me extiendes y me extiendes desmás Gracias.